Bienvenidos a las noticias de Última Hora de Últimos Momentos. ¿Por qué no hubo llamada entre Nicolás Maduro y los presidentes Petro, Lula y López Obrador? El pasado miércoles tenían previsto llamarse. Cancilleres de Colombia y Venezuela siguen en contacto para concretar la comunicación. No olvides suscribirse a nuestro canal, activar la campana de notificaciones y dejar un me gusta. Muchísimas gracias. El pasado martes 3 de septiembre, el canciller reveló que los presidentes Gustavo Petro y Lula da Silva e Manuel López Obrador intentarían sostener una llamada con Maduro, esta para encontrar soluciones a la crisis política. Sin embargo, dicha conversación no se concretó. Inmediatamente se instalaron los rumores de una supuesta molestia del régimen por el comunicado en el que los gobiernos de Colombia y Brasil expresaron su preocupación por la orden de detección que envió la Corte Venezolana contra el candidato de la oposición Edmundo González. El presidente Petro convocó a una reunión con los presidentes del G3 para tener esa conversación con Maduro. Estamos pendientes de que se reconfirme porque de todas maneras nosotros hemos manifestado nuestra posición con lo sucedido con Edmundo González y en la diplomacia estas acciones siempre tienen reacciones. Esperemos que se materialice esa reunión, así dijo Murillo el miércoles desde el Palacio de San Carlos. Ahora bien, pudo conocer que la llamada no se realizó porque el mismo miércoles el canciller venezolano informó que habló con Maduro, quien manifestó que sería complicado porque está fuera de Caracas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Noticias del día. De Venezuela hemos hablado mucho por obvias razones y lo seguiremos haciendo. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Y Venezuela por mil razones se convierte, se ha convertido y seguirá siendo un foco de atención mundial en momentos muy difíciles para esta nación. El día de hoy tenemos la oportunidad de conversar con un psicólogo clínico y comunitario que es codirector de una organización conocida como Racing, que es Red de Activismo e Investigación para la Convivencia, que es Manuel Llorenz. Manuel es un especialista que aborda desde una perspectiva muy importante el tema Venezuela. Ha editado, ha publicado un libro que se llama Búsqueda de Justicia en Venezuela. Contexto, actual, perspectivas y las voces de las víctimas. Estamos hablando de esta edición de Manuel Llorenz, de Verónica Subillaga y de David Smilde para abordar de esa manera el tema Venezuela. Debo decir también que leí con mucho interés una entrevista que se le hizo a Manuel Llorenz en Pro Da Vinci, una entrevista que Hugo Prieto le realizó a Manuel que me llamó mucho la atención por la manera de abordar el tema Venezuela y bajo el título de la opción que toma el gobierno es una tragedia para el país, es que diserta y analiza lo que está ocurriendo en Venezuela. Te saludo desde aquí, Manuel. Sé que estás en Barcelona y te mandamos un abrazo desde aquí para escuchar las cosas que estás diciendo sobre lo que ocurre en Venezuela. Bienvenido al programa. Gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí contigo. Muchas gracias. Déjame iniciar con búsqueda de justicia en Venezuela. ¿Qué están planteando aquí? La perspectiva principal de las víctimas. ¿Qué ves, Manuel, con Venezuela? Bueno, esa es una iniciativa que tiene que ver con todo el trabajo que venimos realizando de poder juntar organizaciones de activistas, apoyar a víctimas, a comunidades que han sido impactadas de manera severa por violencia y por violencia estatal, para pensar juntos en cuáles son las opciones en la situación compleja de Venezuela para poder restaurar una situación de justicia que implique apoyar al país, pero también apoyar a las víctimas individuales. Entonces, venimos reuniendo voces diversas, tanto nacionales como internacionales, que hablan desde la parte del derecho, hablan desde la parte de los activistas, yo que soy psicólogo y algunas de las víctimas y organizaciones víctimas, para que nos cuenten cómo están viendo la situación actual en el país y que juntos pensemos qué es lo que necesitamos hacer para avanzar la situación de justicia. Manuel, como psicólogo, como especialista que eres en esta materia, déjame retomar el hilo de lo que mencioné, esta charla que tuviste con Hugo Prieto en Pro Da Vinci, inicia diciendo el miedo como concepto político. Ahí arranca esta conversación y yo te pido que recuperemos precisamente esto que tú estás diciendo, el miedo como concepto político. ¿De qué va esto? Bueno, la verdad es que durante mucho tiempo, pero especialmente a partir de lo que ocurre el 28 de julio, como psicólogo y como persona vinculado a estos movimientos comunitarios, se han acercado muchas personas a pedir apoyo porque están sintiendo mucho miedo, y lógicamente lo están sintiendo ante las amenazas y la arremetida violenta del gobierno. Y un poco en ese marco, Hugo me pide que conversemos de cómo el miedo está siendo utilizado como estrategia política para reprimir a la disidencia, a la oposición, a los resultados electorales que ya todos conocemos, y bueno, parte del trabajo está teniendo que atender a la angustia lógica de las comunidades y tratar de proveer herramientas para resistir y pensar, seguir pensando estratégicamente a pesar de las situaciones de amenaza que existen. Un poco de eso se trató de la conversación. Manuel, estos días hemos conversado con muchas personas sobre el tema Venezuela, uno de ellos, José Luis Caballero, el comisionado de la CID, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos habló de los posicionamientos de la CID sobre Venezuela. Uno de ellos, inequívocamente, utiliza la expresión terrorismo de Estado, y hace toda una explicación la CID respecto a por qué sostiene que lo que ocurre en Venezuela es terrorismo de Estado. A partir de eso, que es un análisis de los expertos internacionales de la CID, conecto con lo que tú estás diciendo. ¿Qué tipo de situación o de cosas suceden en Venezuela para que el miedo sea esta herramienta en el juego político, en las determinaciones políticas? ¿De qué manera suceden las cosas? Bueno, lamentablemente tenemos un largo registro, pero que además se agudizó tremendamente en el último mes de persecución de muchas modalidades. Por supuesto, sabemos que hay personas que han sido presas por sus ideas políticas, en procedimientos que además no siguen las normas jurídicas correspondientes. Tenemos una larga lista de violencia estatal que no es distinta a lo que Latinoamérica ha desconocido y sufrido a lo largo de su historia, que nosotros tenemos tiempo registrando y denunciando. El mundo ha sido un poco lento en terminar de reconocer la gravedad de la situación, pero se ha hecho de una dimensión tan atroz que creo que en este momento sí el mundo ha volteado de manera contundente y bueno, los organismos internacionales, como tú mencionas, han venido haciendo los reportes, han venido haciendo el seguimiento y han dicho de manera muy clara que efectivamente estamos en situaciones como, por ejemplo, del terrorismo de Estado. ¿El miedo desde el ámbito de un régimen como el de Nicolás Maduro es algo que se instala con cálculo, deliberadamente? ¿Se hacen cosas para provocarlo? ¿Piensas? Estamos bastante seguros que sí, porque hay algunos procedimientos que son sistemáticos. Algunos de los ejemplos son casi insólitos, como que en este mes han salido propagandas en los canales de las redes sociales de algunos de los organismos de seguridad, donde hacen unos videos cortos amenazando con que te van a llegar a la casa y te van a aplicar lo que llaman Operación Tuntún. Son videos editados con imágenes de películas de terror. El concepto de Operación Tuntún, por ejemplo, es tomado de un villancico venezolano que es Tuntún, quien es gente de paz. Entonces utilizan un doble lenguaje muy, muy cínico, pero sale directamente de las fuentes oficiales, de manera que no nos cabe mayor duda de que el gobierno intenta aterrorizar y utilizar el miedo para poder controlar las fuerzas que se le han ido cada vez más yendo en contra. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.